Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 10 de febrero. Números capítulo 18 El Señor le dijo a Aarón, Todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas, pero de entre ellos, sólo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio. Cuando tú y tus hijos estén ministrando delante de la tienda del pacto, tendrán como ayudantes a sus hermanos de la tribu de Leví. Ellos te ayudarán en tus deberes y estarán a cargo de la tienda de reunión. Pero no se acercarán a los objetos sagrados ni al altar, para que no mueran. Ellos serán tus ayudantes, estarán a cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio. Así que, cuando ustedes ministren, nadie que no esté autorizado se les acercará. Sólo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas. Considera que yo mismo he escogido, de entre la comunidad, a tus hermanos los levitas, para dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de reunión. Pero sólo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier otro que se acerque a las cosas sagradas, será condenado a muerte. El Señor le dijo a Aarón, Yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los israelitas me traen como contribución. A ti y a tus hijos se les ha entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo. Te corresponderán las cosas más sagradas, que no se quemen en el altar. Tuya será toda la ofrenda que presenten los israelitas, junto con las ofrendas de cereal, los sacrificios expiatorios y los sacrificios por la culpa. Todo esto que ellos me traen será algo muy santo para ti y para tus hijos. Comerás de las cosas más sagradas y las considerarás santas. Todo varón comerá de ellas. También te corresponderán las contribuciones de todas las ofrendas mecidas que me presenten los israelitas. A ti y a tus hijos y a tus hijas se las he dado como estatuto perpetuo. De las primicias que ellos traen al Señor, te doy también lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los cereales. Ellos traerán al Señor las primicias de todo lo que la tierra produce, y yo te las entregaré a ti. Toda persona que esté ritualmente pura podrá comer de ellas. Todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor será tuyo. Todo primogénito presentado al Señor será tuyo, ya sea de hombre o de animal. Pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales impuros. El rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad. El precio del rescate será de cinco monedas de plata, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. Pero no podrás rescatar al primogénito de un toro, de una oveja o de un macho cabrío, pues son santos. Rociará su sangre en el altar, y quemará su grasa como ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Pero la carne será tuya, lo mismo que el pecho de la ofrenda mesida, y el muslo derecho. Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presenten. Son tuyas, y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia con sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón, No tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia, y en pago por su servicio, en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirán. Por eso, únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión, y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, que yo les he dado como herencia a los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrezcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. La contribución que ustedes me presenten, les será contada como si fuera trigo de la era o mosto del lagar. Así que reservarán para mí, como su contribución, el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas, y se los entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución, y me consagrarán lo mejor. Cuando me haya presentado la mejor parte, se les tomará en cuenta como si fuera vino o grano. Lo que sobre, ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran. Ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión. Después de presentarme el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas de los israelitas, porque de lo contrario morirán. Números, capítulo 19 El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, El siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto, y que nunca haya llevado yugo. La entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento, y que en su presencia la behuellen. Después el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre, y rociará siete veces en dirección a la tienda de reunión. Hará también que la vaca sea incinerada en su presencia. Se quemará la piel, la carne y la sangre, junto con el excremento. Luego el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo, y un paño escarlata, y lo echará al fuego donde se incinere la vaca. Finalmente, el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso, podrá volver al campamento, pero quedará impuro hasta el anochecer. El que incinere la vaca, lavará también sus vestidos y se bañará, y quedará impuro hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro, recogerá las cenizas de la vaca, y las llevará a un lugar puro fuera del campamento. Allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio expiatorio, junto con el agua de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca, lavará también sus vestidos, y quedará impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto perpetuo para los israelitas, y para los extranjeros que vivan entre ellos. Quien toque el cadáver de alguna persona, quedará impuro siete días, para purificarse. Los días tercero y séptimo, usará el agua de la purificación, y así quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Quien toque el cadáver de alguna persona, y no se purifique, contamine el santuario del Señor. Tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera en alguna de las tiendas. Todo el que entre en la tienda, y todo el que se encuentre en ella, quedará impuro siete días. Toda vasija que no haya estado bien tapada, también quedará impura. Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya sido asesinado, o que haya muerto de muerte natural, o toque huesos humanos, o un sepulcro, quedará impuro siete días. Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio expiatorio, y se le echará agua fresca. Después de eso, alguien ritualmente puro, tomará hisopo, lo mojará en el agua, y rociará la tienda y todos sus utensilios, y a todos los que estén allí. También se rociará al que haya tocado los huesos humanos, al sepulcro o al cadáver, de alguien que haya sido asesinado, o que haya muerto de muerte natural. El hombre ritualmente puro, rociará a la persona impura por los días tercero y séptimo. Al séptimo día, purificará a la persona impura, la cual lavará sus vestidos y se bañará. Así quedará purificada al anochecer. Pero si la persona impura no se purifica, será eliminada de la comunidad por haber contaminado el santuario del Señor. Tal persona habrá quedado impura, por no haber recibido las aguas de purificación. Este es un estatuto perpetuo para Israel. El que rocía con las aguas de purificación, también lavará sus vestidos, y quien toque el agua de purificación, quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que el impuro toque, quedará impuro, y quien lo toque a él, también quedará impuro. Números, capítulo 20 Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero, y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió, y fue sepultada. Como hubo gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón, y le reclamaron a Moisés. Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea, y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano, le ordenarán a la roca que dé agua, así harán que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo, Escuchen rebeldes, ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los isarraeritas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribah, porque fue allí donde los isarraeritas le hicieron reclamaciones al Señor, y donde él manifestó su santidad. Desde Cades, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Así dice tu hermano Isarrael, Tú conoces bien todos los sufrimientos que hemos padecido. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor, y que Él escuchó nuestra súplica, y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. No se limitaremos a pasar por el camino real, sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom les mandó a decir, Ni siquiera intenten cruzar por mis dominios, de lo contrario, saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, Solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. El rey fue tajante en su respuesta, Por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Toda la comunidad israelita partió de Cades, y llegó al monte Or, cerca de la frontera de Edom. Allí el Señor les dijo a Moisés y a Arón, Pronto a Arón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribah. Así que lleva a Arón y a su hijo al monte Or. Allí le quitarás a Arón sus vestiduras sacerdotales, y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí a Arón se reunirá con sus antepasados. Moisés le llevó a cabo lo que el Señor le ordenó, a la vista de todo el pueblo. Los tres subieron al monte Or. Moisés le quitó a Arón las vestiduras sacerdotales, y se las puso a Eleazar. Allí, en la cumbre del monte, murió a Arón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y cuando el pueblo se enteró de que a Arón había muerto, lo lloró tres días.